de la vitrina en Traviata, abuelo materno Amadeus. ¡Gracias! 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 ¡Salvador Andala! ¡Salvador Andala! ¡Salvador Andala! Pasen por la corrección, Salvador Andala el montador. El rol en la platilla, Salvador Andala. ¡Vamos! ¡Fuerta, Mati, fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerta, Mati! ¡Vora! 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 ¡Buenas, Mati! ¡Buenas, Mati! ¡Vora! ¡Vora! de las caballerizas del barrio y con el número uno, campanita de pésil luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es donde se aprecia y aquí es donde podemos sacar conclusiones para qué sirve la charanería. Este niño hizo una prueba individual ordenada, una prueba como se debe, a diferencia de algunos montadores profesionales con el respeto, por supuesto que ellos también se merecen por la labor que desarrollan, pero podemos tener escuelas y aquí podemos concluir que hay un gran ejemplo. Para eso sirve la formación, las escuelas de formación, la charanería. Una prueba completamente ordenada, una yegua pared rítmica de buena calidad de pisada y con muy buen comportamiento, superada por yeguas de mejor conjunto, básicamente. Es la quinta de la categoría, esta yegua que corta el número dos. Voy a estar con el número cinco, por favor, en movimiento. Una yegua de gran calidad de pisada. Inicia muy bien la competencia. En la prueba individual, la yegua se equivocó un poco a nivel de sus manos. Hacia un lado gira muy bien, pero hacia el otro costado le causó un poco de dificultad mantener la secuencia del andar. Las yeguas que estuvieron por encima del marcador fueron más parejas en todos los terrenos. Si ustedes la observan, que atrasa hacia adelante, también podrán concluir que hay yeguas un poco más serenas a nivel de lanca y le superan en este sentido. Es la cuarta de la categoría. El primer puesto para el encargo del número diez, Cábala de la Lazada. Hija de dulces sueños y de lucidajes, zarzabura de la Lazada. Abuelo materno, matrimonio del ocho, criador, criadero de la Lazada, propietario, el criadero de la Divina. Viene de la Divina el Cincelejo, departamento de sufrir, subocador Jesús de Abril Ávila. Segundo lugar, la cinta roja para jaqueme.com. La hija de Aristóteles, de Brancho, en Jaquemate. Abuelo materno, venero de Villanvila, criador, criadero.com. Propietario, Roberto Ricardo Rosales. Viene del Criadero 3R, en Piojo, departamento del Atlántico.